Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la transmisión número 14, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de licor, literatura, comida y otras bajatelas. Si repistea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita, a ver qué pasa. Pues ya es martes 28 de abril, ey, es barniz y el encierro si pesa, me cae de madres. ¿Se siente gachillo o no? Y para pasarla esta vez, ahí se puede escuchar, me estoy tomando una belleza, se llama ruso blanco y se prepara así, una medida de licor de café, una medida de vodka y una medida de leche o crema. Está rico, a mí me encanta, me encanta. Este trago se inventó en Bruselas por un barman llamado Gustav Topps para un embajador gringo en Luxemburgo. Está muy complicado ahora del asunto. Se volvió muy famoso en 1988 por la película El Gran Lebowski de los hermanos Cohen. Una gran película, mi parecer, una gran actuación de Jeff Bridges, el Dude, y también una gran actuación de John Goodman. Impresionantes ambos. Está sabrosote. Y ahorita que dije, is barniz, codorniz feliz, recuerdo que Tintán decía sin tarazos para decir sí. O sea, por ejemplo, le preguntaban, oye, ¿qué eres norteño? Y él contestaba, sin tarazos. Y, por ejemplo, si no traía dinero, pues supongamos le preguntaban, oye, ¿traes dinero? Y él contestaba, naranjas agrias. Pues para decir nada, ¿no? Otra de estas frases interesantes que a mí me gustan es clarines cornetas para decir nada más claro. Es una cuestión que a mí me gusta de los mexicanismos. Hay otros más complicados. Hay uno, hay uno que me gusta, que es Simona la cacariza que ayer la vi. O sea, por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿va a llover mañana? Y tú estás muy seguro, tú puedes decir, Simona la cacariza que ayer la vi. Y el más complicado de todos para decir sí, para ser afirmativos en alguna respuesta, es la siguiente. Por ejemplo, no sé, te preguntan, ¿tienes hambre? Tú puedes contestar, Simontas un camello y te subes en su joroba. Aquí hay un asunto. En Juárez había un tipo que nada más decía Simontas y no entendías qué te decía, porque lo acortó hasta Simontas y se oye feo, ¿no? Oye, ¿me prestas 50 pesos? Simontas ese, Simontas. Entonces no había una referencia. Yo no tenía la referencia completa de Simontas un camello y te subes a su joroba. Y hablando de Tintán, Tintán tiene una cosa muy padre que a mí me gusta. En una película dice, me canso ganso, dijo un zancudo cuando volar no pudo. Una pata se le rompió y la otra se le hizo nudo y ya no le sigo porque luego sudo. Así dice, así tal cual. Y ese porque luego sudo es importante. Pues porque estás hablando de un gañán marca diablo que solo por hablar pues se cansa. Él solo quiere seguir haciendo lo que hacía antes de que le preguntaras cualquier cosa para que él respondiera de esa manera. Y ya no le sigo porque luego sudo. O sea, quiero regresar a hacer lo anterior. Nada más. Yo soy nihilista y de aquí no me muevo. Ese para mí es Tintán. Y se los repito otra vez. Me canso ganso, dijo un zancudo cuando volar no pudo. Una pata se le rompió y la otra se le hizo nudo y ya no le sigo porque luego sudo. Hasta en un rap saldría bien, yo creo, eh. Se los dejo ahí de tarea. Salucita por mientras. Y para aquellos que se están preguntando si me estoy tomando el trago del día, mira, 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 mira. Ahí está. ¿Qué estás tomando tú, eh? Por cierto. Creo que los grupos enlatados que nos vendió o nos vende Televisa de pronto pierden su rumbo. Sí, de pronto lo pierden. A mí me gusta, ya les dije, que va con un par de canciones y me gusta... Ay, el otro grupo que ahorita se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama este cabrón? O B7. Bueno, una, la verdad. Creo dos. Yo la dejo en una ahorita. Y Caba también nada más me gusta una sola canción. Pero de pronto nos venden a estos otros grupos. Y me refiero a RBD. Sí, rebelde, pues. Que viene de una novela que existió hasta donde yo sé. Porque había una novela en Televisa, en el Canal 2, que parecía. Y lo saco a flote ahora por Anaí y sus famosas enfrijoladas, que son horribles, no sé. De pronto como que me quiere gustar y no amarra para hacer la trilogía perfecta de música pop mexicana. Y la canción Rebelde de RBD es un ejemplo de ello. La canción dice así, si soy rebelde es que quizás. Uy, pues qué rebelde, ¿no? ¿Cómo puede ser rebelde alguien que diga si soy rebelde es que quizás? Si es uno rebelde, es rebelde. Y pues como RBD es rebelde, son los más rockerillos de los tres, ¿no? Si comparáramos de alguna manera RBD o B7 y Caba, entonces las canciones son como más gritoncitas, ¿no? Así como más de wow, ¿no? Soy rebelde, ¿no? Te escupo pero abrázame. Algo así, algo así. Ahora, entre más grandes, como que más botox. Eso lo puedo aclarar ahora mismo. Anaí te dice cómo comer enfrijoladas. Y no creo que sea necesario recalcar que ella nunca ha comido esas enfrijoladas que nos dice que está comiéndose. Pues porque el botox que tiene necesita de otro tipo de comida. Ahora, pues sí, Anaí está bien, pues es rebelde, pero con Gober a su lado, ¿verdad? Como humanos somos contradictorios o somos rebeldes. ¿Tú qué piensas al respecto? Ahora, la canción que yo podría poner muy cerca de ser una buena canción es la de Sálvame, que canta la misma Anaí. Sálvame de la soledad, dice ella. Y pues como que convence, porque no debemos de dejarla caer. Hasta el lugar común con el nudo en la garganta funciona bien en esta voz, como gritona melosa siempre. A mí sí me gusta. Sálvame del olvido, sálvame del hastío, que estoy hecho a tu voluntad. Y solo digo, achis, me achis, ¿cómo está eso? Sálvame del olvido, sálvame del hastío, que estoy hecho a tu voluntad. ¿Cómo quieres que te salve de mí? Si estás hecho para mí, te voy a dejar exactamente donde estabas. Por favor, ¿o no? Shaq Palahniuk es mi autor favorito, Naranjas, pero tiene varias novelas que me han resultado de mis favoritas, como el clásico Club de la Pelea, que por supuesto lo recomiendo. Pero también tiene una novela chingona que se llama Asfixia, que con su humor negro no te suelta hasta la última letra, ¿eh? Échale un ojo por si puedes. Hicieron una película de esta novela, pero yo no la vi, y al parecer no le fue muy bien en taquilla ni con los críticos. Yo por eso a veces pienso que es lo que es. O sea, si es una buena novela, no tendría por qué traducirse al cine como una buena película, porque son otros los recursos. Si tienes una buena película y tienes un buen libro, estamos hablando de que se entendieron bien las dos cosas, pero no significa que estés viendo lo mismo. Ok, pero bueno, este es otro asunto. Otro libro que me parece muy chingón se llama Fantasmas, donde viene un cuento llamado Tripas. Dice el mismo Shaq que en su lectura se han desmayado chavos, o se desmayaron en algún momento, ¿no? Yo creo que en estos tiempos ya nadie se desmaya con una lectura de cuentos. Eso pienso yo. También él dice que otros han abandonado la sala, y si buscas en YouTube, encontrarás un vídeo donde mientras lee el cuento se oye como alguien da un portazo y reafirma lo que él está diciendo. Es un cuento hilarante y tremendo, redondito. Me gustaría leerles todo el cuento completito, pero como siempre trataré de darle una buena lectura a las primeras páginas para que ya ustedes lo terminen por ahí cuando tengan tiempo, porque seguro lo encontrarán en internet, o mejor, podrán comprarlo. Al menos la edición que yo tengo está editado por Random House. Y así va el inicio. Coge aire. Coge todo el aire que puedas. Este relato tendría que durar tanto tiempo como puedas contener la respiración, y luego un poquito más. Así que escucha todo lo deprisa que puedas. Un amigo mío tenía 13 años cuando oyó hablar del pegging, que es como se llama cuando a un tío lo follan por el culo con un consolador. Estimula la próstata a lo bastante fuerte y se rumorea que puedes tener orgasmos explosivos sin manos. A aquella edad, mi amigo era un pequeño maníaco sexual. Siempre andaba loco detrás de la forma más excitante de venirse. Así que fue a comprarse una zanahoria y un bote de vaselina para llevar a cabo un pequeño experimento privado. Luego se imaginó la impresión que iban a causar en la caja del supermercado la zanahoria solitaria y la vaselina, rondando por la cinta transportadora hasta la cajera de la sección de comestibles, con todos los compradores haciendo cola y mirando, con todo el mundo viendo la gran velada que estaba planeando. Así que mi amigo compró leche y huevos y azúcar y una zanahoria. Todos los ingredientes para una tarta de zanahoria y vaselina. Como si fuera a casa meterse una tarta de zanahoria por el culo. Ya en casa, se dedicó a tallar la zanahoria hasta convertirla en un instrumento romo. La untó de grasa e hizo bajar su culo sobre ella y luego nada, nada de orgasmo. No pasó nada salvo que le dolió. Y luego la madre a aquel chavo le gritó que fuera a cenar. Le dijo que bajara ya mismo. Así que él sacó la zanahoria y la metió toda mugrienta y resbaladiza entre la ropa sucia que tenía debajo de la cama. Después de la cena fue a buscar la zanahoria y se encontró con que ya no estaba. Resulta que mientras estaba cenando, su madre se había llevado toda su ropa sucia para lavarla. Era imposible que su madre no encontrara la zanahoria, cuidadosamente esculpida con el cuchillo de mondar de cocina, todavía pringada de lubricante y apestosa. Aquel amigo mío pasó meses bajo una nube negra, esperando a que sus padres se encararan con él. Pero nunca lo hicieron. Nunca. Incluso ahora que es adulto, aquella zanahoria invisible sigue suspendida sobre todas las cenas de navidad y todas las fiestas de cumpleaños. Cada vez que va a cazar huevos de pascua con sus hijos, con los nietos de sus padres, aquella zanahoria fantasma flota sobre todos ellos. Aquella cosa demasiado horrible para ponerle un nombre. Los franceses tienen una expresión, espíritu de la escalera. En francés, esprit de l'escalier. Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta pero ya es demasiado tarde. Digamos que estás en una fiesta y alguien te insulta. Tienes que decir algo, así que bajo presión y con todo el mundo mirando, dices algo cutre. Pero en cuanto te marchas de la fiesta, mientras empiezas a bajar la escalera, magia. Se te ocurre exactamente lo que tendrías que haber dicho. La perfecta réplica despectiva que hubiera desarmado al otro. Ese es el espíritu de la escalera. El problema es que ni siquiera los franceses tienen una expresión para denominar las estupideces que dices bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que son lo que realmente piensas o haces. Algunos actos son demasiados bajos hasta para tener nombre. Demasiados bajos para hablar de ello. Mirando atrás, los expertos en psicología infantil y los psicólogos escolares dicen ahora que la oleada más reciente de suicidios adolescentes fueron en su mayoría chavos que intentaban asfixiarse mientras se la cascaban. Sus padres los encontraban con una toalla enrollada en torno al cuello, la toalla atada a la barra del armario de su habitación y el chavo muerto. Y esperma muerto por todas partes. Por supuesto, los padres arreglaban la escena, le ponían pantalones al chavo, hacían que todo tuviera mejor aspecto, o por lo menos que pareciera deliberado. Un triste suicidio adolescente normal y corriente. Y hasta aquí le dejo. Y como siempre digo, si ya lo leíste, salud por eso. Y si no lo conoces, échale un vistazo, seguro te gustará. Por mientras, saludcita. Y pues ya se me acabó mi primer traguito. Déjame recargo y seguimos. El pasado 18 de abril en la Ciudad de México, a la edad de 92 años, murió la escritora mexicana Amparo Dávila. A mi parecer, su escritura me resulta sencilla y resalto la producción de cuentos fantásticos y sus cuentos siniestros. En la voz de Magaly Velasco escucharemos uno de sus cuentos. Espero lo disfruten. Alta cocina. Nacían en tiempos de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a tres por cinco centavos regularmente y cuando había muchos, a quince centavos la docena. En mi casa se compraban dos pesos cada semana por ser el platillo obligado de los domingos y, con más frecuencia, se había invitados a comer. Con este guiso, mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés, la cuchara de madera, muy oscurecida por el uso, y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas, como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto, con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba, a medianoche, volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún en todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Pues ella fue Amparo Dávila en voz de Magali Velasco. Este cuento es siniestro. Y así es su obra. Mira, realmente vale la pena que le echen un ojo si es que aún no lo hacen. Hablando de este encierro en el que estamos viviendo muchos, tengo un amigo muy querido que vive en París. Él es mexicano y ya tiene muchos años viviendo allá. Es una persona a la que yo quiero mucho. Es una persona muy inteligente. Ahora mismo está en el hospital por un problema que le apareció en una pierna y lo extraño. Hace unos días recibí este mensaje de él. Esta medianoche no me sabe bien, me dice. Hace unas horas, en declaraciones del presidente francés, nos enteramos de que estaremos en casa hasta el 11 de mayo. En principio y respecto a lo laboral, todo lo concerniente a servicios al público en general, no hay todavía fecha alguna. Véanse hoteles, cafés, bares, restaurantes, museos, cines, espectáculos. La frontera francesa cerrada a los países no europeos. Ahora sí, México lindo y querido, si confino lejos de ti. Ni cómo ayudarme, amén, que tienes que conservar la salud física y mental para enfrentar lo que sigue. Sujetos como quien escribe tendremos que pasar una prueba para ver si estamos aptos, entre comillas, para trabajar. Y si no, vas de nuevo confinado. Eso es de mi amigo Carlos, que ahora está en París. ¿Y tú cómo vas con tu encierro? ¿Te puede? A mí sí me puede. Es difícil, es complicado no ver gente. Es divertido de pronto, pero luego llega esta cosa que todavía no entiendo. Y es que a final de cuentas somos animales sociales o sociables. Regresándome un poco a la lectura de Chuck Palahniuk, puedo decirte que este principio de cuento que leí me hace pensar en cuestiones importantes para mí sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Qué consideramos literatura? ¿Cómo funciona la literatura? ¿Verdad? Algo así. Y por mientras, saludcita. Yo creo que vale la pena tomarse unos cuantos rusos blancos. Y si no eres tolerante a la lactosa, te lo puedes tomar con leche de almendra. O evitar cualquier tipo de leche, de almendra, de vaca, de soya, de lo que tú quieras. Y tomarte un ruso negro, que es exactamente lo mismo. O sea, una medida de vodka y una medida de licor de café. Y listo. Está bueno también, ¿eh? Pero a mí me gusta más lo cremoso que queda con la leche. Y pues ya se me acabó este otro traguito, ¿verdad? Por supuesto. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme. Y si me escuchas por YouTube, dale like y suscríbete. Salud.